La razón de las mayas aquí este año Ha sido los dos años mejores de tu carrera Ha sido los dos años más difíciles Se levantó el año como el río Pero Dios te va a aportar la bandera Ha sido los dos años mejores de tu carrera Ha sido los dos años mejores de tu carrera Ya se va a quedar aquí viviendo pero Cuando Dios le diga Pero su voz va para el mundo entero Toma su mano para allá Toma su mano con la mano para acá Porque no has pedido nunca protagonismo Y nunca has querido Grandes escenas de solamente Ganarme a mí Te cuidaré como la niña de mis ojos Y lo que empezó muy pequeño Y lo que empezó en tu recámara Y lo que para sí imposible te lo voy a entregar Porque yo soy tu mejor promotor Yo soy tu casa de guerra Dice el Señor Yo soy quien te impulso Y hoy Dos de menos Renuevo tus fuerzas Para entregarte Lo que será el mejor Evangelístico de tu vida Prepárate Porque te trae No solamente De ficar en el pueblo A renovar tus fuerzas Y hablarte De que es el comienzo De un próximo nivel de gloria Una pantona que me la abraza Para alguien de la tía Me la abraza Venga Abrázamela 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 Si tiene que llorar El que llore Porque quien interrumpió el programa Fue el Espíritu Santo Levanten sus manos Si lo creen El que interrumpió el programa Se llevó las luces Apagó las plantas Por el Espíritu Santo Y todo cambió Aquí está Dios Por esto se ayunó Por esto se oró Porque aquí está Dios La pregunta es ¿Cuántos lo creen? Levanten las dos manos Bien altas del cielo Si lo creen Pastor yo siento un fuego acá Yo siento un fuego aquí La pregunta es ¿Cuántos lo creen? Todo el mundo con las dos manos Bien arriba Aquí está Aquí está Vengo con él Por el Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal!